Uy amigo, esto se puede venir muy bien chicos, estoy vestido para la ocasión, claro que si gente Y vale, yo soy Itachi, claro que si amigos Muy bueno mis queridos suscriptores y un nuevo video, estamos aquí en un open gente A ver, ojalá se escuche bien todo esto por favor, espero que todos se escuchen muy bien Vale chicos, estaba confirmando que todo estuviera excelentemente bien Y vale gente, que vamos a hacer hoy, gente, primera vez que voy a hacer un opening De veras cositas que pedís por Shane, vale, aquí me llegó el paquete Aquí me llegó el paquete amigos, y me van a decir, Ernesto, que pediste por Shane Pues, ni me acuerdo, a ver, tiene cinta, lo primero Ya que no tengo tijeras, efectivamente Ernesto es más humilde, no tiene tijeras pero tienes un carro Amigo, uy amigo, a ver, ojalá no romper nada aquí, si no, la voy a cagar bien fuerte Solamente me recuerdo de una cosa que pedí, vale, pero, a ver, a ver, a ver Hostia, se me está complicando, se me está, a la, a la, a, va, va, ok Uy amigo, vale, vale, comenzamos, comenzamos con las cositas amigos, abrí la cajita Vale gente, lo primero que pedí, según veo, que no me acordaba, era un powerband ¿Qué es un powerband, Ernesto? Pues, un powerband, que si no me equivoco, no había leído, a ver Es, a ver, a ver, coño, se me complica Es una batería descargable, vale No me dicen los miliamperes que tiene A ver, no tienen, no me dicen los miliamperes ¿Tiene? 10.000, vale, ahora si 10.000 miliamperes tiene esta mamada Uy, que lindo, que sexy amigo, que sexy ¿Y cómo prende esto? ¡Oh! Amigo Pero bueno, pero bueno, primero apertura A la verga Vale, tengo emoción Aquí tengo, para un amigo Eh, protector de cámara Para un amigo Aquí está, lo de pedido Vale A ver, déjame ver, se apago esto Ahorita se me descarga y la cago Qué guapo Amigo, me estoy emocionando, eh Me estoy emocionando Y mira que poquita cosa Mira que es poquita cosa Un cover O cover no Si no, un protector de pantalla Para mi teléfono Vale Eh, un amigo ¿Qué es esto? Me metieron una bolsa Totalmente vacía Y totalmente innecesario O sea ¿Por qué? ¿Por qué me han metido esta bolsa? No quiero nada No quiero nada Vale ¿Qué más falta? ¡Uh! ¡Uh! Miren esto Este cover A ver Lo primero es que había pedido por 6 Mierda Había pedido por 6 Gente Hace ¿Cuánto? Como 18 días Y hoy fue que me llegó O sea Fue terrible Uy amigo Este cover Está guapísimo Este cover Está Guapo Guapo A ver Le quito este Que también está bastante guay La verdad O sea Le quito este Y le pongo este Fua Loco Brutal Dios Mío Fua Loco A la verga Que guapo Se ve O sea Es guapo de por sí O sea Pero Miren esto Estoy sudando por cierto ¡Uh! Y chicos Eh A ver Un tanto El cover Good person Buena persona Ahí está Uy amigo Se ve al revés Chicos Lo último Y lo que más Esperaba Con ansias Gente De pequeño Era coleccionista Coleccionistas De cartas De ánimes Que me gustaban Cuando inició este video Había dicho Que estaba vestido Para la ocasión Así que deben de saber Que es lo que viene Con todo lo que he dicho A ver Tu 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 Colección De cartas De Naruto Claro amigo Claro Si no saben Gente Pues soy Pues soy Muy fanático Del anime Naruto Aquí está Sasuke Uchiha Y aquí está Un Naruto Con Un Rasengan Acá por esta Aquí está Efectivamente Y Cositas así ¿No? Y me llegó Esto Vale Lo había visto En 6 Y me dio Mucha emoción Muchos ánimos De pedirlo Obviamente Es lo más caro De todo lo que he pedido Es lo último También De este paquete Y me da mucha emoción Gente Dios mío Es que soy como un niño Soy como un niño Me siento como un niño La verdad Como un niño adulto Que puedo comprarme Mis gustos Pero no tengo Tanto tiempo Como yo de niño Oye amigos Vamos a abrir 5 cartas Y si A ustedes les gusta Este método De abrir cartas Y todo esto Pues podemos Seguir Abriendo las demás ¿No? O sea Como prefieran De 5 en 5 De 10 en 10 Y abrimos Dios mío Ay Dios mío Te emoción Te voy a tirar foto Le voy a tirar foto Coño loco Uy amigo Uy Ay no Es que es que es increíble Esto Es increíble Dios Dios mío Guau loco Es que me pongo Muy 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 Oye amigo Es mío amigo A ver A ver A ver Como yo sé Un excelente chino Un excelente japonés Lo que dice acá Acá En estas letras Acá Es que Son 30 paquetes Vale Creo Si yo creo que si Y que de esos 30 paquetes Cada paquete De cartas Trae 5 Así que Vamos a abrir 5 paquetes De cartas Ya que está Por 8 minutos El video Más o menos Así que Vamos a abrirlo A ver Cabrón Ah Lo rompí Lo rompí amigos Lo rompí Nada amigos Soy un pendejo Menos mal Que hay Uy Lo estoy viendo Ya Lo estoy viendo Ya Uy 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 Amigos Uy 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 Comenzamos De frente No Conan A ver Conan Este es El de El de Los exámenes Chuling No Yo creo que si Como se llamaba Hayate No hayate Fue el que se murió No El que mataron El que mató Baki Y se murió El nombre Este Ney A la verga Ney y Yuga A ver Lo primero Que Conan Como que tiene Como diseñito Como que brilla Si se dan cuenta Como que brillan Estas dos cartas Vale Por cierto Así se ven por atrás O sea Dicen los personajes Derectamente Bastante guapo Que por cierto Mi chino Hace que yo pueda leer Bastante bien Ney y Yuga Amigo Kankuro Uh A la verga Y Hinata Bueno 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 Me salieron Todos los personajes De Naruto chiquito Menos Conan Claro que si Vale Pues vamos a abrir Algunos mas Vale Me estoy sudando Amigos Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Amigos Me estoy quemando Vale Eh Ah Ya tengo Casi se me cae Se me complica Esto Vamos A ver Para que sufran Igual que yo Para que sufran Igual que yo Tutu Obviamente Voy a abrir varios Perfectamente Con una tijera Porque Quiero Guardar la caja Si te recuerdo Uy amigo Uy Se vienen Se vienen Vale Vi la ultima Porque la ultima Sale así Directamente Vale Pero Vamos a hacer Así A la merga Sasuke Uchiha Con el Chidori Es que aquí lo tengo Aquí lo tengo El Sasuke Es que lo había comentado Aquí está el Sasuke Aquí está Padre Loco Por cierto Mi personaje favorito Sasuke Uchiha Con el Chidori A ver A la Ibiki Ibiki Vale 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 A ver Se está oyendo Todo mal Shino Aburame Uh Oh shit Bastante bien Shino Niño A la Este Este si es Hayate Vale ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder? Entre Hayate O el otro Que era Del examen Shunin Que tenía un palito en la boca A ver 24 24 Hayate era más fuerte Ni lo sabía Hayate era más fuerte Según las cartas Ok Y el último Tenten Tenten Es una mierda O sea ¿Que a quién le gusta Tenten en esta vida? Amigos Uy amigos Tengo cartitas de Naruto Tengo cartas de Naruto Vale amigos Vamos a abrir Dos más Vale Yo creo que con dos más Estamos joyas Estamos joyas A ver Tu 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 Estoy rompiéndola completamente Como ven O sea A la verga Ya vi lo que me tocó aquí Por lo menos la primera Vale El primero es Kankuro Kankuro adulto Vale Adulto Ahorita me tocó niño Ahora me tocó adulto Ahora No Porque me toca Sakura Porque me toca Sakura No amigo Puta Sakura Otro Sasuke Pero bueno Pero Sasuke Pero bueno Y brilla Pero brilla Y otro Otro brilla Y un cuidado Sasuke Ala Este lo conozco Este lo ha matado Gara De niño Claro Este lo mató Gara Uy amigo Y ala Este es el papá de Hino ¿No? Creo que si Es el papá de Hino Hino Chamanaka Se me olvidó Se me olvidó el nombre De ese personaje La verdad No era tan 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 llamativo Por decirlo así Vale Último paquete De cartas Del sobre Y Me va a salir La mejor carta del mundo A ver A ver Uy amigo Uy Uy Así le llevo un lado A esta carta Así le llevo un lado A esta carta Y estoy como un niño Estoy como un niño No he visto la primera Vi la última Pero no la primera Vale Otro Sasuki Pero bueno Sasuki Con otra ropa Amigo Pero Sasuki Bueno Me encanta Sabes que me gusta mucho Vale Ah no El gordito Chouji Chouji Achimichi Ahí está Chouji Achimichi Vale Ala Ala Jirobo Que Uno de los cinco El sonido Ala Este es del equipo De Asuma Loco De cuando mataron Aida De cuando mataron Asuma Si no me equivoco El último Si lo llegué a ver Y es Naruto Uzumaki Amigos Ahí está Tuki Tuki Y madre Madre mía Chicos Abrimos Varios paquetitos De cartas Y yo realmente Me siento Muy feliz El Ernesto No de No de diez años Porque les mentiría El Ernesto De veintitrés O sea El de ahora Está Muy feliz Muy 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 Feliz Tengo este paquete de cartas Huele a historia Vale Tengo este paquete de cartas Y realmente estoy Loquísimo Tengo unas ganas Tremendas 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 De seguir Abriendo paquetes De cartas Por ejemplo Abrimos como seis Y quedan todos estos O sea El paquete Trae treinta Vale Abrimos seis Así que Me gustaría que dejes un grandísimo like Suscríbete al canal Es que me encantaría abrirlo en video Realmente Es que me la paso muy bien Espero que os haya usado el video Y estoy muy contento Muy feliz Con todo Es que también este color está Guapísimo Pues nada chicos Dejen su like Comenten si quieren que sigan viendo Paquetes De cartas Y nos vemos En la próxima Chao Chao